Para una liga como USL, la conexión entre aficionados y equipos es la parte más importante. La experiencia del fan, y no solo un juego, sino un evento, así que eso es lo que Showflow puede ayudar, elevando el valor de la producción que los fans van a experimentar cuando caminan en el edificio. Así que todo lo que sea más poli, mejor organización, no dejando momentos muertos, así que llenando los espacios y los espacios, así que es una buena calidad de producción para los fans que están ahí para ser divertidos. Diferentes marcas se acercan con la USL para desarrollar de cada evento deportivo la mejor de las experiencias. Yeah, so we're just really helping from really from driveway to driveway. A lot of times it's just helping them have the best experience possible. And so when they're able to go and go straight into the lot, they're not having to take cash out, they're not having to take credit cards. They're able to have a digital pass that they're able to present in the lot. So when they're able to do that, it's a whole seamless process and the teams are able to capture a lot of that data. So we're just really helping that enhancing that fan experience. Music